Avisa el jefe de gobierno que ya se va, pero quiere dejar pavimentado el camino para los negocios futuros. No da paso sin huarache. Entonces nos sorprende que se apruebe apresuradamente y con el voto de Morena en contra, la ley que le llaman de sustentabilidad hídrica. En la Constitución de la Ciudad de México se aprobó que el agua es un derecho, que su gestión debe ser gratuita y nunca con ánimo de lucro y todo eso lo están contradiciendo. Por lo pronto quieren ya dar a empresas privadas algunas partes de la gestión del agua. Es terrible lo que el jueves pasado, viernes pasado se aprobó en esta Asamblea Legislativa porque contradice justo lo que se aprobó en la Constitución. ¿Y qué fue lo que se aprobó en la Asamblea Constituyente? Se aprobó que toda persona tiene derecho a la disposición y saneamiento del agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, a la vida, a la salud, así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. Su gestión, entendiendo como gestión del agua, desde la captación, suministro, distribución, estructuras, plantas potabilizadoras, saneamiento, vasos, depósitos para su distribución y, en fin, todo lo que lleva la gestión, dice, será pública. Es ilegal e inconstitucional. Esta ley, por obligación, y si ustedes recuerdan lo que respondió de la Suprema Corte respecto a la controversia en la Constitución, estableció que es obligatorio consultar las leyes y las constituciones que en esta ciudad se lleven a cabo y se aprueben si afectan la vida de los pueblos y barrios originarios de la ciudad y la comunidad indígena residente. Esto fue el primer resolutivo de la Suprema Corte y es lo primero que está violando Miguel Ángel Mancera, el PAN, el PRD y todos los aliados que aprobaron esta ley. Esto es muy importante porque el señor Miguel Ángel Mancera fue a Nueva York a presumir el capítulo de derechos indígenas ante las Naciones Unidas y el principal violador de esta Constitución en materia de derechos indígenas es el gobierno de la ciudad. O sea, esto es inadmisible. Se están burlando de un marco que tiene mayor jerarquía. El grado de peligro que yo veo es que se va a hacer una mercancía, pero además un bien clientelar. Ya nada más falta que nos digan, o votas por mí o te mueres porque no te va a llegar el agua. Únicamente quisiera yo recalcar que la inmensa mayoría del pueblo mexicano no tiene idea. Es decir, piensa que el agua es gratis porque abre la llave y sale. Y están totalmente desprevenidos ante lo que está urdiéndose. Es imprescindible informar a la ciudadanía para que se den cuenta de la dimensión de esta catástrofe. Necesitamos que todos los mexicanos hagan suyo este problema, que se percaten de la dimensión que tiene y eso pues es nada más difundiendo. No vamos a permitir que se aplique una ley privatizadora del agua. El agua no es un insumo más para la producción, no es una mercancía, es la vida misma, la esencia de la vida de los seres humanos, de las comunidades, de la naturaleza. No puede ser un objeto de comercio. Cuando la Constitución entre en vigor en estos temas el año próximo, en 18, ya estaremos en posibilidad de derogarla y de expedir una nueva. Por eso nos mantendremos unidos y contamos con todos ustedes. Gracias.